Ella es muy exigente, no te da oportunidad de nada. ¿En serio? Es verdad. Oiga, ¿puedo pedirle un favor? Sí. Reproduzca el CD y suba el volumen. Sí, claro. ¿Qué tal? ¿Que no tendrías que estar en clase? No entré. No entré. No entré. No entré. No entré. Ay, ¿cuál es su misura? Gracias por ver el video. Oye, Céline, ¿de qué demonios estás hablando? ¿De bailar en tubo? ¿En ese lugar eras un stripper? No, yo solo bailaba. Ay, no sean crueles, no la molesten. Eso también es arte si tienen curiosidad. Vean su página web. Porque ella está muy orgullosa de cómo baila. Así que no nos ocultabas nada, ¿eh? Hicieron un buen trabajo. Mostraron mi pasado a todas las personas en este lugar. Yo no hice nada malo. Tenía que ganar dinero. Esto pudo pasarle a cualquiera. Yo no hice nada malo. No lo hice. Las felicito. Bien hecho. Ay, pero qué gracia. Sí. Sí. ¡Gracias! Ali. Ali, espera. ¿Por qué lo hiciste? Yo no sabía que ella iba a reaccionar así. ¿Y por qué ella te molesta? ¿Porque es cercana? Contesta. ¿Qué diferencia hay entre tu jet y tú? ¿Ahora tú y tu jet son lo mismo? Ali. Ay, Celine, no te reconozco. Bölgelerle konuşmaktan artık vazgeçsen. Düşünmeyip bıraksan, gözlerine baksan. Mektupları yormak yerine, ellerine dokunsam. Tu ropa interior es hermosa. No te saldrás con la tuya. Sabes que nadie quiere verte. ¡Voy a rozcarte el cabello para que no se te olvide quién soy yo! Escucha, tú no puedes hacerme daño. Lo tienes en la mano. ¡Ja, ja, ja, ja! Altyazı M. Cuidado con lo que dices Dime que te echo yo para que sientas tanto odio por mi, bruja maldita Sabas, Sabas, has regresado, mi hijo ha regresado, muchas gracias, muchas gracias, gracias, hijo Lo siento mucho, por favor perdóname por lo que ha pasado, yo sé que te he hecho mucho daño por cómo me comporté Pero no sé cómo expresarte lo mucho que lo siento, estoy muy arrepentida No vino a hablar de eso, siéntate y escucha Está bien, sí, está bien Pienso ir a la corte ¿Qué? Cambiaré mi apellido No lo hagas Ya no seré uno de los Mertoglu Yo ya no seré tu hijo Hijo Pensé que sería mejor decírtelo de frente Hijo, no lo hagas, te lo pido Espero que no tengas ningún problema conmigo Te lo suplico, no permitiré que lo hagas, mi amor, te lo ruego, Sabas Yo no vine a pedirte permiso, solo vine a informarte Sabas Adiós Sabas, no te vayas Cuídate mucho Sabas, no lo hagas No me toques Te lo ruego, Sabas, hijo, por favor Te lo ruego, Sabas Vas a matarme con esto Primero toma una decisión Debes saber qué vas a hacer Obviamente aún no he pensado qué quiero hacer Los padres son los que te bloquean el camino ¿Quieres que te diga qué hice primero? Dímelo Con esto en verdad cortarás tus lazos familiares ¿Qué quieres decir con en verdad? Por ejemplo Yo inicié cambiándome el apellido Es decir, los rechacé ilegalmente ¿Y eso cómo me beneficia? Te sientes liberado Ya no sientes ninguna obligación Porque el responsable de tu vida eres tú Y te sientes psicológicamente más fuerte Te doy un consejo de hermanos Por favor deja de seguirme Sabas ¿Qué pasa? Por favor no vayas a buscarme Rana, tranquila Sabas Rana, debes tranquilizarte Se fue Mi hijo Se fue No debes preocuparte Ellos van a castigarlo por haberte hecho sufrir tanto No te preocupes No te preocupes Gracias por ver el video.